¡Waaaaaah! En serio, descifraremos cómo es posible que haya el 136% en Venezuela, o sea, cómo es ese directorado. Se reproduce tanto, para eso hemos traído a un sociólogo, antropólogo y también a alguien que tiene mucho conocimiento. Estimado de buen libre. Explícanos, ¿cómo es esa contabilidad? No, es inadmisible, o sea, ni creo que... Nadie se equivocó tanto, pues, ¿no? O sea, ni yo sumando notas, hermano. O sea, lo que me llega más al pincho, o sea, el fraude me llega al pincho, pero lo que me llega más al pincho es la falta de ganas de al menos tratar de engañar al mundo. O sea, ese poquito de, puta, no creo que hayan ocho partidos que voten 4.6% por ellos, ¿no? O sea, todo igual. Si no, no, copy, paste nomás. Copiar, pegar, copiar, pegar. Oye, ya sumaste para ver si da 100%. No, sí, sí da, yo al ojo, al ojo, soy bueno con los cálculos, ¿no? Y un abrazo para todos esos venezolanos que están deshaciendo sus maletas en este momento, diciendo, puta, pensé que iba a volver, ¿no? Hay un montón de gente, así que, ya, nosotros hemos pasado por ese tiempo en los noventa y creo que vamos a volverlo a pasar. Todo vuelve, todo vuelve. Porque estamos vintage, ¿ah? No, estamos y... Ya le secuestraron a la mamá, a un periodista, ya, ya estamos ya, estamos así de volver a los noventa. Así que saca la camisa de Franela y saca tu rifle de Kurt Cobain. Porque son los noventa, nuevamente. Estamos en Nick and Night ahora. Claro, Nick and Night. Somos Kenan y Kel. Oye, pero bienvenidos a este humilde podcast, a nada en serio. Claro. Personas irrelevantes, comentando noticias irrelevantes, somos básicamente Willacks. Sí, somos Milagro Leiva. La misma, güey, gente irrelevante con noticias irrelevantes. Así que... Oye, pero qué feliz de estar aquí con el gran Gianfranco, el buen librero. Aplausos, por favor, para Gianfranco, por favor. Gracias, gracias, gracias. Ya, acá por lo menos, ya por fin hay alguien que lee más de dos libros al año, yo. Creo que me quedo con la frase, por fin hay alguien que lee. Sí, 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 sí. Y a este poco se caracteriza por hablar de caca. Eso es lo que hacemos acá. Sí, ahora diremos excremento por la elegancia de la literatura. Claro, de posiciones. De posiciones. Digan caca nomás, güey. O sea, mira, ¿sabes algo que a mí me jode? Es que en este país la gente se indigna más por una mala palabra que por una idea sin fondo. Sí. O sea, y es como que ese ser excesivamente cortesanos hace mucho daño, creo. El no ser frontales, es lo que decimos. De hecho, creo que hoy día está más comprobado que nunca que nos encantan los autoritarismos. Pues no, el desfile militar, puta, la gente toda con cara de culo, estreñida. Muchas de esas personas no querían estar ahí. Ayer el discurso de Dina, cinco horas dando, la gente estaba jateando, no jodas. Para la gente que está viendo esto dos semanas después, esto se graba un 29. Esto se graba un 29, pero igual sigue siendo relevante. Vamos a hacer una misma mierda, es bueno. No, los papelones son transversales a la historia, ¿no? O sea, no jodas, pero esta huevada está como el huevón ese que juntó plata para ir a comprar armas para la guerra con Chile y se fue. Como piérola, piérola. Piérola, claro. Bueno, ya estamos en otro nivel. Cuando Dina comenzó a leer las páginas amarillas. Por lo menos hubiese leído el Quijote, ¿no? Creo que hubiese leído un poquito. Era más corto. Como que la gente hubiera quedado, ¿qué pasará con Sancho Panza? La gente por lo menos quedaría con una duda por ahí, ¿no? Como que, ¿está viviendo aventuras o solo está loquito? Sí, claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo sí, sí ve las cosas como son. No, puta. Igual, Oscurima sentado ahí. Puta, ya es la corrupción. Vizcarra fue. Vizcarra fue. Vizcarra fue, alucina. ¿Por qué? Bueno, que todos vuelven, pues. O sea, es lo mismo. ¿Sabes que me falta un plot twist? Ay, de la nada, Oscurima se saque la máscara, lo Scooby-Doo y sea Alan García. Es lo que falta, ya. Gansos desfilan por fiestas patrias y Moyendo. En una playa de Arequipa, me parece, Moyendo de Arequipa, desfilaron gansos. Y ya, nada más. Es un desfile normal porque todos los gansos desfilan. La barra del boy, dicen. Y luego vinieron los pavos. La barra de cristales. Los pavos, de ahí las gallinas. La gente. Y ahí vino un piraña y se robó una moto de un tombo. Buena mierda, weón. Hermano, te respeto, weón. GTA en vivo, weón. El video es emocionante, weón. El weón agarró la moto y subió cuatro estrellas. Sí, y todavía es como que la gente de la barra de la área era como. ¡Wow, Manu, wow, wow, wow! Y el boy se sube. Y de ahí, ¡arráncalo, arráncalo! ¿Sabes qué es lo mejor? Que dejó la moto y se quedó así. No, ¿sabes qué es lo mejor? Que el chico de una pared. Se quedó en la pared y le metió un manazo. No, este... El tombo ve que se lleva en su moto y corre. Y es como que... Oye, avísen los otros tombo, pero... Ay. Y es como... ¡Huevo! Tiene celular, tiene... O sea, llama al niño. Oye, me han robado la patrulla. O también, sí, sí. No, hasta la hueva. Increíble. Al que cuidaba al hijo de Dina, también nos robaron la pistola. Y este es lo mejor. Estaba en el centro de Lima la otra vez. Tú sabes que a los suboficiales le están soltando a seis meses. Ya. Entonces, un tráfico decente. La gente está respetando el semáforo como nunca. Y viene un... De nuevo, de tomo coso, con su pasillo en la cabeza. Y caga todo el tráfico. Empieza a hacer... Tu avanza, tu... Hace un embotellamiento. Y toda la gente... ¡Uy, imbécil de mierda! Y el tomo agarró y... Y se fue. ¡Se fue! ¡Se fue caminando! ¡Se fue! ¡Se fue! O sea... Y un cobrador bajó. ¡Ya, ya, ya! ¡Me vas a hacer caso! Y yo pensé... ¡Tú vayas para allá! ¡Ya, ya! ¡Tú pérate! ¡Ahora sí, ahora sí! Y lo arregló. El cobrador... El cobrador arregló el tráfico, Manu. Cuando un cobrador... Una combi arregla el tráfico es que ya estás tan mal... Sí. Que ellos dijeron... No, esto ya... Cuando un cobrador te dice... Esto ya es abuso de tráfico. Sí. Eso de parar en cualquier lugar está mal. Eso de meternos en la luz roja creo que no ayuda. Cuando el cobrador encuentra sentido común es que ya estás en Mad Max. Sí, estamos en una anarquía. No, pero hay un peldaño más arriba que es cuando el chofer de la combi se pierde. O sea... Y es como que los pasajeros mismos tienen que pedirle ayuda a un taxi que estaba al otro lado para que le diga por dónde ir y cómo retomar la ruta de Hacho. Ya, esa hueá es surrealista ya. Que sí pasa. Que sí pasa. No, lo hice un tiktok ahorita. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Ese que cuando está yendo... Puta, cerrado en la calle. Entra por esta a la izquierda. A la derecha. Oye, no tiene salida aún. Una vez vio un micro en mi calle. Y mi calle está cerrada con rejas, pues. Y joven, acá no sale la Javier Prado. No, amigo, tienes que ir por Bailete y de frente. ¿Cuál es Bailete? ¿Cuál es Bailete? ¿A dónde vas? Te llevo y me guías. Sí, señores, no es broma. Eso pasa. Eso pasa acá. Y lo peor es la gente que está como que... Porque como que no existen. Y el hueón... Señor, ¿cómo salgo acá a Javier Prado? Y los hueones atrás... Nadie se le ocurre sacar el mapa, nada, güey. Que es la misma invisibilidad que tienes tú cuando tu taxista está peleando con su mujer por... Oye, a mí me pasó una vez. O sea, yo hace tiempo, cuando todavía salía con mi esposa, estábamos hablando por teléfono, estábamos discutiendo. O sea, y termino, meto el celular en el bolsillo, le pago al taxista. El taxista me mira y dice, joven, sí, esa chica está que le hace daño. No, no. Se los conté a mi esposa se cagó de rir. Yo te he hecho mucha, güey. No, pero sí me ha tocado... No, pasa, pasa. Claro, está coordinando... El metiche, ¿no? Sí. Yo estaba en un taxi, pero eso no me gusta una... La que sí usamos, esa sí nos gusta. Pero la huevada es que el taxista viene Y está conversando con una chica Sí, mi amor, que ya voy Y al rato Oye, carajo, ¿dónde estás? Lo llama otro Y dice, no, mi amor, ya estoy acá Y cuelga, yo no le dije nada Y el güey un volteo y me dice Sí, pero tengo mis culos, pe Mano, nadie te preguntó, mano Es como que ya, mano Y se enorgullece todavía, ¿no? Tengo mis culos, pe Mano, no O sea, ¿qué chucho me cuentas? Igual yo estaba en un taxi Y el taxista estaba ¿Cómo que yo tengo que recoger al niño? Recoge tú, yo estoy trabajando Acá estoy con un joven en el taxi Y yo le quería, yo agarro Y voy a mandar un audio, pues, ¿no? Así como que, sí, ya estoy llegando Algo así Y el taxista voltea Joven, disculpe, estoy conversando Eso es de mala educación ¡Mano! Yo, yo pedí la app Yo estoy camino a mi chamba Y tengo que mandar un audio de chamba Y tengo que, disculpe, interrumpir Tu pelea romántica con tu señora Sobre quien recoge al niño Y sinceramente que uno vaya Porque el niño debió salir a la una Y ya son las dos y media Y el pata peleando Disculpe, es mala educación Eso de interrumpir Acá hay un joven bien mal educado Y comenzó a rajar de mí con su esposa Yo en el taxi Y le dije, disculpe, señor ¿Puede parar aquí? Me voy a bajar Pero te voy a cobrar completo Y agarra y su esposa Lo hizo entidad de razón Ay, hay que colgar Estás trabajando Estás incomodando al joven Y digo, gracias señora Pero, o sea, hay distintos tipos de taxistas También está este taxista que se pierde Por X razones No llega a donde estás Y te responde por el chat Oye, ¿vas a bajar? Ya estás saliendo Una vez me agarra y me dice Por la huevada que paga Entonces, ¿sabes qué? Te devuelo tus cinco lucas Y tomas veinte céntimos más Para la combi Son el pulso de la ciudad O sea, tú quieres escuchar una buena historia Escucha a los taxistas Siempre Sí, pero, a la mierda A mí una vez me tocó un huevón Que me dice Oye, ¿puedo ir a recoger a una huevada acá? No, le digo Tengo que ir a trabajar ¡Ah, qué cabrón! Pero me está chambeando Te conté cuando fui a comer con un taxista No, no, no Que estaba de madrugada Con un taxista así Me está llevando a mi casa Y él me suelta el comentario, pe Puta, ahí vienen un sándwich buenazo Increíble Y solo abren las madrugadas Y yo soy gordo, pe Escucha y digo Que sí Y yo le digo Este, ¿cuánto cuesta? Cinco so Pan con todo, mano Agarran, hacen como que un huevo revuelto Con lo que quedó del menú del almuerzo Puta, es increíble, bro Y yo le digo Puta, creo que algún día vendré a comer Y él está pasando así Y me dice ¿Qué? Ahora, dices Yo le digo ¿Qué? ¿Qué cosa? Y yo le digo Está con hambre Seguro ¿Qué? ¿Qué? Ahora, dice yo ¿Qué? ¿Comemos? Y él dice ¿Ya, ape? Y paramos Y estamos comiendo en un lugar de mierda Pero así Pan con todo Increíble pan Pan con todo Pan con todo Era el huevo revuelto con la sobra del menú Ese día había Tortilla de tallarín Esa hueve bien rica No, no, no Ese día había caucao Y lo había hecho así como con tortilla Claro Arrebosó Arrebosó rico Estamos comiendo Y me dijo Y me dijo Oh, mano Tú me caes bien Porque Porque paraste a comer Yo tenía hambre No te voy a cobrar la carrera Yo le dije No, hermano Yo no No voy a abusar de tu confianza Yo te voy a pagar la carrera Porque fue mi idea parar aquí Y el tipo me dijo Oh, puta Eres un buen tipo Te voy a comprar la chicha, pe Y me compró la chicha y me gané Es importante, hermano La chicha es importante Y luego fue un poco incómodo Porque comenzó a decir Sí, pues Porque, puta Yo ando medio deprimido Y comenzó a contarme su vida Y yo No, mano No llegamos a ese punto de amistad todavía, mano Y comenzó a contarme Sí, porque, puta Es difícil aún Yo tenía el sueño de Yo iba a ser futbolista aún Y comenzó a contarme Oh, puta, Mario Qué feo Y yo dije Ya, gracias Ahora podemos irnos Se puso rara la situación Ya, se puso rara Ya, ya creo que Le faltaban amigos de mi causa Oh, es que se suelta A veces A mí no me vacila Así convertan mucho Porque ya A veces se suelta Oye, te caes robado No, no No quiero ser tu cómplice Oye, no Una vez, por ejemplo Estaba saliendo de Quilga Ya te estoy hablando Hace 20 años, ponle Ya Y salgo con una ruma de libros Pues, pucha Que me sobrepasaron la cabeza El pata Y tú, este Pa' que tanto libro No, a mí me gusta leer No leas Cacha ¿Por qué no puedo hacer ambas? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El hijo de esa mierda No, puta Y es como Esa es una Y la otra fue Ya casado Ya, puta Siendo profesor Salgo de la universidad Tomo un taxi Y voy pa' mi casa Y estaba manejando Y el taxista Joven, ¿y usted qué? ¿A qué se dedica? No, yo soy profesor Le digo Ah, ya Le dicen maestro Sí, yo también tengo un amigo Que le decían el maestro Le digo Ah, ¿enseñaba? No, pero un maestro Armando Bates Decía Siempre tiene que ver una mierda Y lo peor es que no se ríen Te lo estás diciendo De verdad Claro, es como que Una vez iba Hace poco Iba a ver a Brian Para almorzar Por su cumple Le digo Ya, estoy yendo a verlo Y yo le digo ¿Dónde tengo que verte? En tal lugar No conoce Como que No conoce el taxista Y no jala mi Mi app Me dijo Pongo el hotel París Yo Ya Pongo el hotel Y me dice Ya, nos vemos Ahí porque esa es toda La esquina de la avenida Ya, chévere Estaba yendo Y el taxista me dice Un viejito Ochenta y tantos años Primero iba A quince kilómetros por hora Pero estaba ahí El viejito Día difícil, joven Yo, sí He trabajado bastante Me ha dicho Ah, va a meterse Sus relajitos Va a ir relajándose Sí, sí Yo a su edad Uy Y yo, no Ahí me va a encontrar Con un amigo Peor Ah, sí Este mundo es así Ahora Yo, yo No No Es de puta Encuentro Y solo Solo para Para impresionar Un taxista Que no es Le dije Brian, espérame Una cuadra más allá ¿Por qué? Tú quédate allá Nada más Y llegué Acá Acá en el hotel No, una cuadra más allá Ah, sí va a ver A su amigo Había pensado Otra cosa Claro Es que yo tengo Un nieto que sí Pe Le entra, le entra Le entra la huevada Hay que respetar Así que ya aprendiste Insólito Atragador llama A su víctima Para pedirle La clave del iPhone Es que no es tan insólito Pasa Pasa Ahora te secuestran En el iPhone Y antes de venderlo Quemarlo Te dicen Oh mano ya Pe Ya Qué lindo mango Y te lo devuelvo Y es como Secuestro de iPhone Mira tú Ha evolucionado La industria Del robo Una vez me pasó Te robaron el iPhone Me robaron el iPhone El iPhone anterior Y me dijeron Como Supuestamente Ya 300 lucas Te lo doy Y ya Te llevas tu teléfono Yo le dije No Ya lo voy a vender Por partes La pantalla está cambiada Y la batería Tampoco es original Y solo escuchó Puta madre Porque ya Lo que venden Ya está Lo demás no lo venden Tanto La placa Eso No es que no No sirve La otra vez estaba viendo Un técnico en TikTok Porque sigo a varios técnicos Que también siguen Es genial Cuando cambian una batería Aparte de la iPhone 13 Lo que tienes que hacer También cambiar las placas Porque tiene una huevada Que la batería Solo funciona con ese iPhone Y está que yo Ay la concha Y tienen como una cámara así Que se ve como suelda Ay la concha ¿Has visto cuando Ustedes dicen Para quitar el óxido Borrador Ah sí Con borrador Y si vas a quitarle polvo Cepillite de dientes Pero ten cuidado Que las cerdas No sean muy Muy duras Muy duras Yo también veo eso Claro Nunca voy a arreglar un iPhone Yo tampoco Pero cuál es tu placer culposo En TikTok Placer culposo En TikTok Ver recetas Que nunca vas a hacer En tu vida Que nunca voy a hacer Sobre todo Las de Sandra Plebizani Que dice Cosas que todo el mundo Tiene en su refri Saca un Faisampe O sea Almentras de macadamia Y tú Pucharle maní Claro Y tú dices Y si íbamos a hornear Este dodo Ya estaba extinto Una vez la tía Se fue en flor Y dijo Ya pues ya Voy a hacer un chifón Para que de todo Me pide Chifón Ya eso Si hay en tu casa Dice La mierda Cálmate Cálmate ¿Cómo se llamaba La otra? Ximena Yosa es ¿Cuál? Ah Ximena en casa Ximena en casa Puta Su programa Era una pastrulada Vamos a hacer Unas escalopas Y bueno ¿Qué mierda Es escalopas? No Hacía lonchera Saludable Con cosas que nosotros tenemos O sea Guchito de Creo que era Queso guillero Con albahaca Tomate O sea Yo veía eso Y decía Nadie le va a cambiar La lonchera a su hijo Puta madre Va a estar solito Ahí viene la lonchera Aburrida No le cambia nada Había una sección De su Ahora se viene el fútbol Y tu marido Va a querer comer Y yo era como Mierda señora Entonces Va a venir invitado Hay que servirle A todos los hombres Y yo No Ala mierda Ponía a hacer unos piqueos raras Pero que hay una gran diferencia Ponte Con lo del arorro La flaca La mexicana creo que es Ya ¿Has visto? No, no, no Una chica Dice A mi A mi esposo le encanta esto Así que hoy día voy a cocinar Mi esposo me pidió que le cocine esto hoy Y solo hace eso Claro Y normal Si tú lo hicieras al revés A ti te gusta cocinar Y grabaras A mi esposa le gusta el arroz con pollo Y le voy a preparar No tiene nada de malo Ella no está diciendo Tengo que hacer esto Porque soy mujer Y es mi rol de género No está diciendo eso Solo está diciendo A mi esposo le gusta esto Yo lo amo Y voy a hacerle este plato ¿Y qué fue? La La destruyeron en redes Porque está Reafirmando roles de género Como las Trat Wives Porque las Esposas Tradicionales Reafirman roles de género Y ella dijo No, solo me gusta cocinar Y amo a mi esposo Y a él no le gusta Y resulta que soy mujer Y resulta que soy mujer Así que Es coincidencia Ponte ahí un huevón italiano Que le cocina a sus perros Pero nunca había nadie Fundando al huevón ¿Cómo le cocinas a los perros? Ah no, yo sí he visto Que lo han fundado Hay un francés Que educa perros Y te dice Oye, el perro No es un hijo O sea Tienes que tratarlo como perro Para que no se vuelva malcriado Y la gente le comienza No, 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 no Tú estás mal Porque el perro Si es como un hijo Que la puta Y es como Huevón Se dedica En veterinario Y adiestra perros Él sabe lo que te está diciendo Y la gente No, no Hay que cancelarlo Este huevón Y es un francés Ah, sí lo he visto Sí lo he visto Y la gente Se bloquea con cosas así También ya estamos En la época que Así no seas Te puedes ofender Porque hay comentarios Todos tenemos voz Entonces Ya vienen huevas absurdas Y comienza a decir Tú no sabes Nadie se pone en la posición De perro Tú tampoco Porque no eres perro No sabes Qué se siente Una vez Una vez Este Yo te vi mi noticia Estás jodiendo Con a Beto Ortiz Y bueno Sacó esto Y me dice Oye Este No se dice así Se dice Seductor de menores Y yo le digo ¿Qué? ¿Qué? Se dice Seductor de menores Habla con propiedad Ah, sí Perdón señor Seductor de menores Huevón ya La corrección política Mutaba en una hueva Que es como que ¿Quieres defender A un criminal huevón? Es igual que La flaca dijo Solo me gusta cocinar Claro Y lo cocina a mi esposo No le veo lo malo No estoy diciendo Que estás obligada a hacerlo Solo Es mi contenido Yo decidí Hacer contenido de cocina Y me apoyo De estas narrativas Porque es mi vida diaria Y toda la gente Sí que esto Que tú denigras a la mujer Y un huevón puso Y si yo le cocino a mi mujer Y hago ese contenido Denigro a los hombres No Porque eso es moderno Y el huevón le dice No Es lo mismo Yo lo veo igual Lo que te estoy hablando Es de igualdad Que es lo que tú me decías ¿No? Entonces ¿Por qué es diferente Si lo hace un hombre o una mujer? Si no están obligados Solo quieren hacerlo ¡Cállate opresor! Maldito 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 Claro Y el huevón solo comentó abajo Jaja Pero de verdad O sea cuando tú lees los comentarios Te das cuenta que A veces el nivel argumentativo Es bastante tela ¿No? O sea sobre todo en redes sociales Es un espacio en el que A mí no me gusta debatir Porque sé que no se debate Propiamente Simplemente se opina Y se opina O sea desde la bilis Y de lo primero que te viene A veces desde la cabeza Es que el argumento Es la elaboración De la opinión Es darle un fundamento Un sustento teórico Nadie tiene necesariamente Un sustento teórico Para eso ¿No? Entonces Ahí es donde Hay que tener cuidado ¿No? ¿Y cómo debate El buen librero Un profesor de literatura Con Pablito de los Bayardigans No se puede Pikachu 35 No puede Yo creo que el libro Decía otras cosas Yo lo he leído Así no es Que a veces tu cuenta No O sea He entrevistado historiadores Historiadoras La historiadora está equivocada Porque habla de resentimiento O sea Brother O sea Ha hecho un doctorado A propósito del tema Y vas a venir a A contradecirle tú Sin ningún tipo de fuente ¿Estás resentido con la cultura Tiaguanaco? ¿Por qué? No tiene sentido No No tiene ningún O sea Ni pies ni cabeza ¿No? O qué sé yo Este Cosama En algún momento Me dijeron A ti te está pagando Zoros Yo le dije Putas Ya me gustaría Que me pagues Zoros O sea A mí también me han dicho Te está pagando Zoros Y yo Ojalá Así ya no pido Yapes Y a mí me encanta Porque no saben escribir Te está pagando Zoro Z-O-R-O ¿Quién? El personaje One Piece Zoro ¿Por qué? Christian Meyer Te está pagando Zorro Te está pagando Zorro ¿Por qué te está pagando Christian Meyer? Y él como que No, mano No Una vez me pasó Que no tiene nada de malo Ya solo me dio risa Que estaba en una discusión Sobre teorías económicas Ya Sobre la mano invisible Y toda esa Adam Smith Que se hace estudiado Y estaban en una discusión Económica increíble Y el mejor argumento Veo y leo Qué gran argumento Pero Era inevitable No reír Cuando El argumento venía de Juan y María Pareja swinger liberal Y el comentario siguiente Era de Era de un huevón Que ponía Bien explicado Y bien cachado No leas Cacha Como el taxista Sí Era el taxista Que leía Pero What a tu arco No leas Cacha Y por qué no hay Telos con bibliotecas Estimula la lectura Y el cache Entre round y round Su librito Me imagina el hijo de ese huevo Con cinco hijos Y no sabe Soy analfabeto Pero yo tengo cinco hijos ¿Y cómo se llaman? Bla Libro Nunca he leído nada Ni la biblia Por esa gente Necesitamos telos con libros Imagínate un huevón Que llega al telo Y le iban De nuevo a cachar joven No, todavía no acabo Cien años de soledad Buena, buena, buena Increíble Amante de los perros He sorprendido En sus cien cumpleaños Con una fiesta De más de doscientos perros Su centésimo cumpleaños De un viejito Amante de los perros Ah, el señor cumple cien Ah, yo pensé que el perro Dije a la mierda No, el señor cumple cien años Y le llevaron doscientos perros Al viejito Para que celebre Wow Todo bien me encanta Enganchamos contra noticias Así Pa Porque así somos Enganchamos así Aprovechando los nexos Para que se sienta orgánico Ah, chucho Así somos nosotros Vale O hago como tele No, no Y chicos Y no han visto el nuevo GTA No, pero el nuevo GTA Espérate A mí me encanta como Magalia Hace esa huevada ¿Has visto? Que está como Es un maldito Un hombre No le pasa que no pueden ir al baño Con limonadas Marcos No, el que escapa haciendo Ese es mi causa Merlin Comparé Qué máquina de meter publicidad Es como que Estás contándole Puta No, se ha muerto mi perro Ah, se ha muerto tu perro Sí A mí me da pena Y los libros que dan pena También son los libros de Y boom Te saca Y va, va, va La mierda No, de verdad Se ha muerto tu perro Y tú te morirás con estas ofertas La mierda De Marco Antonio Claro que sí Te dice Claro que sí Y te saca una máquina Para hacer empanada Pero a mí me llega Que jueguen así Con la gente Porque mejor juega En mi casino Mi casino Mi casino Tu casino Nuestro casino Si estás ahí Métete a mi casino Y prueba tu suerte Además Si te metes con el código De nada en serio Te duplicamos El primer depósito Regístrate ahí Entra a micasino Punto com Pones ahí tu código Nada en serio Y ya está hermano Recuerda que también Es una de las plataformas Más confiables Y que mejor paga Juega en mi casino Juega siempre en mi casino Hay apuestas deportivas Hay casino Y demás Iba a decir que había tentación Pero ese es otro casino Métete a mi casino Ya sabes Usa el código O te mato Esa es la nueva publicidad Con la de Rambo Lo mato Claro Con mi skin Pero hicimos una merlín Le metimos Sí, sí, sí Hicieron la gran merlín La gran merlín Hicieron la gran merlín Porque es el mago En la publicidad Claro que sí Esa hueva Te vende cualquier cosa Como Como Félix Chujoy Que bestia Para sortear Yo siempre que lo voy a ver Sortea A mi hermano Y me hace Chévere Hace magia Chujoy ¿No? Sí Como que te llena Pero no te llena Tanto como Las hamburguesas De El Burgués ¡El Burgués! ¡Qué gran hamburgues! ¡El Burgués! Tengo hambre ¡Oye, Burgués! Suelta publicidad Pues mira A la Chocona Le han salido Emburroides Ese por meterse botel ¿Qué? Es que Tengo dos días Que no como Todo es por culpa Del régimen Ah, estás diciendo Maldita Venezuela Sí, básicamente Tengo dos años Trabajando contigo Imbécil Puta, Mario Pero Yo recién me entero Yo pensé que era de San Juan Yo pensé que era Una chilena lesbiana Pero preguntas ¿Será que así Me pueden invitar Algo de comer? Claro que sí Te podemos invitar Las hamburguesas De El Burgués La mejor hamburguesería Del mundo Y la demás Le chupa las bolas Mira, ¿cuál quieres? Oye, esta bacon Se ve sabrosa Ok, crispy chicken No, no, no seas malo A ver, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? La bacon Una Napoleón La mejor opción Así que Compren el burgués Aquí van a estar los datos Va a estar la dirección Y demás Aquí están sus redes Síguelos Dales amor Pero de verdad ¿Cuál quieres? La bacon Con mierda Entonces la barbecue La barbecue Ya sabes Va a haber un sorteo Próximamente Si eres miembro del canal Así que Hazte miembro Porque El Burgués Regala Que da miedo El Burgués La mejor hamburgues La mejor hamburguesilla Del mundo Y lo demás Me chupa las bolas ¿Tenemos publicidad? Sí, tenemos un sketch ahí ¿No te acuerdas Que es el segundo Tenemos un sketch De Burgués Es muy divertido Pero casi tan divertido Como el show Del 3 de agosto Tenemos show De Náenzel Creo que el show ya fue Solo quería meter Otra publicidad Esto es después del show Solo estamos metiendo publicidad Para que vean nuestras habilidades Para vender Claro que sí Claro Nosotros tenemos Muchas habilidades Y las puedes ver En el premium del canal Recuerda que te puedes suscribir Al premium del canal Aquí está Dale a unirte Desde Sol 50 Baratazo Y tenemos una sección Que se llama Más noticias Donde siempre hacemos Todo mal Y queda Sol 50 Bien invertido Y a veces Esas noticias Son cuates Claro Un cuates Sol 50 Sí, ya está Está Sol 50 En mi tiempo Estaba a 50 céntimos Yo me sorprendí La galleta Genes Sol 20 Y antes eran Dos por 50 Una a 30 Las rellenitas Eran dos por 50 Claro La genes Yo le dije El de la bodega No seas abusivo ¿Cómo me vas a cobrar eso? Y el de la bodega Me dijo A mi que chú Nuestros en vivos Todos los jueves y viernes De nueve y media A once y media De la mañana A mi que chú No te pierdas Nuestros en vivos A verdad Tenemos Sí Atención Noctámbulos Estudio Sugiere Que dormir tarde Podría ayudar A agudizar el cerebro ¿Qué pasa? Que dormir tarde Te envejece el cerebro Dice la noticia Tiene efectos negativos En tu cuerpo Pero muestra Que la gente Que duerme tarde Normalmente Tiene un coeficiente Un poco más alto Tiende a agudizar Sus habilidades En ciertos campos O sea Si haces algo de noche Tiendes a aprenderlo O desarrollarlo Mucho mejor Que hacerlo de día Claro que el efecto Costo-beneficio Es alto Pues no Porque tu cerebro Envejece un culo Y te vas a la mierda Bueno En la noche A mí se me ocurre Más huevaje Yo también No le das Cacha Pero En la noche He tenido Cuando escribo Para los unipersonales En la noche Es que de día Yo me siento a escribir Y pasa una mosca Puta la mosca Luego alguien me llama Oye Guille ¿Qué estás haciendo? Ah estoy escribiendo Ah me habla Luego De la nada Estoy escribiendo Me inspiro Ven a almorzar Ya voy Voy a almorzar Luego este Comienzo a escribir Otro párrafo Y alguien Me escribe de nuevo Oye Guille ¿Ha visto el nuevo trailer De tal película? Puta madre Ya lo veo Luego estoy buscando Así esto Y sale un contenido De alguien Puta esto está chévere Creo que me voy a distraer Un rato En cambio de noche Cuando me siento a trabajar Trabajo Claro Todo segunda de la mañana Comienzo a hacer pautas O comienzo a escribir texto Trabajo de verdad Si Pero yo cuando estudiaba La vez que intenté estudiar Puta madre De noche era todo Puta Mi cerebro estaba más bacán Y no dormía una mierda Claro que el día siguiente Odias tu vida ¿No? No se me perdían las cosas Huevón Se me perdían las cosas Puta que dejaba Llegaba tarde Y se me perdían Mi esposa En ese tiempo Pero éramos enamorados Me regaló un Game Boy Ya Y lo dejé con juegos Y todo en el taxi La mierda Que tu cerebro No está igual de alerta Porque no hay modo zombi Odiar al mundo Estás como puta madre Puta madre Y yo antes trabajaba de noche Cuando era profe Revisaba exámenes De noche Estabas con un humor de mierda Y llegaba en la mañana Con un odio al mundo Porque tenía que dar clases Siete en la mañana Puede decir Es algo que admiro de ustedes O sea puta Yo no podría enseñar Una mierda No yo me seteo En la mañana Por ejemplo Yo tengo algo Que le digo La Golden Hour La Golden Hour es Yo me levanto Aguar Dijo Aguar no Ya La Golden Shower No la Golden Shower No Está el tranquilo La que hace la por nosotros En la calle Y viene un huevón a orinarle Yo te escuché Nada en serio Yo te escuché Que te gustaba La Golden Me levanto Y directo la ducha Y una vez bañado Me encierro en mi estudio Un par de horas Y esto es Usualmente Entre las seis Y las siete de la mañana O sea porque De esa manera Me seteo Únicamente Producir 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 Y una vez que ya produje Ya Recién puedo iniciar mi vida Digamos Profesional Porque además soy profesor O sea mis clases son Once de la mañana A una De ahí tengo que cruzar la ciudad Y una vez que cruzo la ciudad Es de dos a cuatro De cuatro a seis De seis a ocho Y de ocho a diez ¡Hala! Y regreso A mi casa En el colectivo Y en el colectivo Escucho música ya O sea ya Es como Apagas el cerebro Pero en la mañana Mañana es cuando produzco Y organizo todo Lo que tengo Que hacer Porque si no No me da el tiempo Ah yo en la mañana Estoy así Despierto Puta otra media horita ¿No? Acá en cada Entre el proceso De que despierto Al levantarme Son treinta Cuarenta minutos Que estoy Ah ya voy a moverme Y por eso Y por eso yo pongo Y por eso yo pongo mi alarma Porque a veces digo Ya desperté Y según yo desperté Y luego abro mis ojos ¿Qué pasaron con las dos horas anteriores? Me quedo jato de nuevo Yo soy una basura En la mañana No pero O sea por ejemplo A ti no te pasa que tienes manías O sea Y manías Tan marcadas Que hacen que Puta si se te rompe esa manía Que rompe tu rutina ese día Ese día tienes un día de mierda O sea a mi me pasa por ejemplo ¿Qué pasa? Tenemos un poco de stock Los dos Sí No yo Yo tengo una Manía de chibola Nunca corres la paja de mañana Nunca Porque vas a tener un día de mierda No sé por qué Por cábala Sí Y no De mañana No O sea Empieza el día Yo también tengo una manía No me corro la paja Que ponte Tengo que lavarme el cabello Ya Acabándome la ducha ¿Por qué? Porque cuando lavo al comienzo Me estoy duchando Y me lavé el cabello No Y termino lavándome el cabello Dos, tres veces Anda Porque se me olvida Por eso yo Me ducho y eso Cuando acabo Acabo de enjabonarme Todo eso Pasa todo el proceso Y ya Ahora sí Voy a lavarme el cabello Porque sé que no me he lavado antes Porque si me lavo el cabello antes Me olvido Anda Yo Y me lo creo Primero es Entra Cabello Y de ahí sales Con el culo con jabón Pero Son manías Sí Por ejemplo Yo entro al aula A la primera clase A la que entro Entro al aula Con el pie derecho Y con un vaso de café En la mano derecha Ah ya Ese sí es bien toca Ya verá No Es como que Tac Y todos los chicos ya saben Si me ven a hacer un movimiento así Es porque yo calculo Tengo que caminar tantos pasos Para llegar Y es como que Claro Sí sí Yo tengo para subir al escenario también Yo siempre Voy al baño Y entonces ahora me encierro en el baño Estoy en el baño Todo el rato Y hago todo lo que tengan que hacer Y ya sea la paja que no te hiciste en la mañana Claro Oye también tenemos una nota De nuestro corresponsal Nuestro practicante Francisquito Que va a explicar algún tema De relevancia Para ustedes Que normalmente no sabemos Qué va a hacer Así que Nunca sabemos Él hace lo que quiere Algún día va a explicar algo Sobre nosotros O va a difamarnos Sí No nos vamos a enterar Porque no vemos esa sección del programa Guille patea ancianas Y no vamos a saber Y vamos a acabar como siempre Como ahora vamos a acabar este segmento Bienvenidos todos a esta sección Sin nombre de Nada en serio El tema de hoy Llega gracias a Jonathan William Si tú también quieres que tu tema salga aquí Tu cara salga acá también Maná tu tema Para el que no sepa Este es un conflicto de Naruto Si tú no sabes qué es Naruto No te preocupes Ser productivo para la sociedad Yo te voy a enseñar Uchijas Versus Enjus Hace mucho mucho tiempo En el mundo de Naruto Llegó Kaguya Suzuki Este ser alienígena Se volvió muy fuerte Y tuvo dos hijos Además de gobernar el planeta Estos dos hijos Se dieron cuenta De la cagada que estaba haciendo su mamá Porque estaba gobernando Todo el planeta Entonces decidieron detenerla Porque esa viejita Estaba loca Y esa ya estaba Mordiendo zapatos Tú te estarás preguntando Francisquito ¿Cómo le detuvieron? Muy fácil Con un sello en la luna Venzan a su viejita Y uno de sus hijos Decide compartir Todo su poder En todo el mundo Ok Entonces ahí nacen los ninjas Y además de eso Tiene dos hijos Indra Que era un chico muy talentoso Muy confiado Muy hábil Y Ashura Era un generación Z La verdad Era muy Muy amigable Muy todo amor El papá de estos chicos Muere y le deja Todo su legado Al generación Z Debido a que Él creía en la amistad El amor Y los pronombres inclusivos Esto a Idra Le llegó al pincho Entonces se mechó Con su hermano A Yura le termina Ganando a Indra Ok El generación Z Le gana al otro Sin embargo sus almas Siguen reencarnando En sus hijos y nietos Los descendientes de Indra Son los Uchiha Que básicamente son un clan Con los ojos rojos Algo así como los Rastas Y los descendientes de Ashura Este También son muy poderosos Total que pasa el tiempo Todo es un caos Todos se están mechando Ultra violentos Todos los ninjas Especialmente los Uchiha Contra los Senyus Y se conocen Madara Uchiha Y Hashirama Senyu Dos niños 11, 12 años De clanes distintos Obviamente Uno de Uchiha El otro de Senyu Los cuales como eran de clanes distintos No podían ser amigos Pero como es una serie japonesa Promedio El poder de la amistad Es más grande Ellos siempre iban a un río Donde nadie los viera Para conversar Tirar piedras Y tener sexo anal Para que más van a ir Dos hombres solos A un río Un día Madara Uchiha Ve a Hashirama llorando Y le dice Uy Cholo ¿Qué fue mano? Mataron a mi hermano Le mataron a mi hermano Entonces Madara le dicen Mano Tengo un sueño mano Quiero una aldea Donde todos sean como nosotros Pacíficos Amigables Y homosexuales Donde no haya más pelea Algo así como Canadá ¿Qué es Canadá? No sé Pero se escucha pacífico Amigable y homosexual Entonces los dos tenían ese sueño Hasta que un día Madara y Hashirama Se encuentran de nuevo En el mismo lugar de siempre Para tener sexo anal Y llegan sus familias Los Uchiha Y los Enyus Carajo ¿Qué están haciendo acá? Par de maricones ¿Qué les pasa? ¿Por qué no tienen ropa? Para colmo Son del otro bando ¿Qué les pasa? Tú eres Enyus Tú eres Uchiha ¿Cuál es su problema? Entonces Madara Uchiha Le dice a Hashirama O sea ya fue Tu clan Ha matado mucha gente La mía Y eso no se hace Además mi clan Ha matado mucha gente La tuya también Además tu hermano Está muerto Ya fue Ya fue el sueño Ya se había destruido Todo muchachos Se había perdido el sueño Uchiha y Enyus Continúan peleando Y peleando Y peleando Y peleando Hasta que en una De las tantas batallas Matan al hermano De Madara Uchiha Y Madara Uchiha Se volvió loco Y loco Se comió un zapato Y luego fue a matar A todos los Enyus Hashirama se lo encuentra A Madara Que quería matar A todos los Enyus Y dice ¿Qué pasa? Mira era una mechaza Pero mechaza Mechaza No se veía algo parecido Desde la mecha Entre Francisquito y Gordotaku Hashirama Enyus Gana la batalla Contra Madara Y su hermano De Hashirama O sea Tobirama Senju Lo ve en el piso A Madara Y dice No hay que matarlo Una vez Pero Hashirama dice No huevo No porque él es mi pata Él es mi pata Déjame hablar con él Primero ya Déjame hablar con él ¿Te vas a comportar mierda? A lo que Madara responde Mira la verdad no huevo No me voy a comportar Porque tú Tú no Pero tu clan Ha matado a mi hermano Así que yo voy a seguir Jodiendo 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 Si es que no me matan O se puede matar Tú o tu hermano Con que se mate uno Yo me conformo Y tú de Hashirama Hashirama se ve Por su pata Para que haya paz Y se va a matar Hashirama Y justo cuando está por matarse Está por clavarse un cunai Justo en eso Puta Madara Dice No chulo no No lo hagas Ya está bien Vamos a ser amigos Entonces Se amistan Senju y Uchihas Viviendo en armonía absoluta Bueno por ahora Falta la parte 2 Esta es la parte 1 Si les ha gustado Pongan en los comentarios Que les ha gustado O algo que quieran que grabe Que no sea esto Estaré atento a todo lo que comenten Aquí abajo Y también en mi Instagram Si me quieren poner algo También Acá está Esto ha sido todo Por el reportaje de hoy Espero les haya gustado Volvemos a estudio Oye que gran nota De Francisquito Buena ¿Te gustó? Me encantó Está buenísimo Buena Buena Francisquito Increíble Lo máximo Antes lo mandamos a hacer WeMaff Lo mandamos así Tipo retos De Tony y Wendy En Bataclown Claro Exactamente Pero aquí ya me quitó Los mandamos una vez Bien abrigados en verano A la playa A comer sopa guantan Y a preguntarle A los gringos En Parque Kenny Do you have Hemorrhoids? Tenemos una noticia más Sentado en un vehículo giratorio Fue el funeral De un taxista En Ghana Ah si lo vi Que estaba muerto No si si Le mostré el video Antes de comenzar Que mierda Bueno En Colombia Hacen la motopirueta Con el muerto atrás Amarrado Ah como si Si o sea Entre delincuentes Lo sacan a pasear Lo amarran A la persona Que está manejando la moto Y salen a hacer motopiruetas Claro Con el muerto O sea Tu tienes al muerto En mochila Y vas haciendo tu motopirueta Y ahí Full redetón Lo sientan en una silla La gente tonea Y ahí ya lo guardan en el cajón Y ahí lo entierran Pero esto me parece Más cajón Porque Porque los tíos Se pasó 40 años Siendo taxista Dijo Por fin voy a descansar Muere Y donde lo ponen En un taxi A dar vueltas Y es como Mano Pasé 40 años En esa mierda Ya no quiero Ya Cajón eres Cajón eres Cajón No Cajón eres Sabes a cuánta gente Tuve que convencer De dejar de leer Para cachar Y esto fue Nada en serio Gente Muchas gracias Al buen librero Muchas gracias Si tienes algún cherry Tíralo No Síguenos Siempre En el buen librero Hemos tratado De hacer Un videoblog diario En la feria Del libro También tenemos Programa Todos los viernes Y también Síguenos en Dudas eternas Con Merlín Y con Kevin Dudas eternas Qué buena Y los queremos Acá también Como dudas eternas Ah ok Yo le voy a tratar De decir a los chicos Ahí porque Somos seguidores De Merlín también Sí Y quiero decir Que siempre que dices Tienes un cherry Algún día Un invitado Va a sacar Un tomate cherry Y nos va a tirar A la cara No yo tengo La ilusión De que alguien Saque un calendario De chirle y cherry Chirle Su calendario Se llena la cagada Ya no hay En la feria del libro Hay calendario No sé En Kirka En Kirka encuentras eso Sí Se ha perdido Esa costumbre Tan bonito Su calate mecánica Ah verdad Eso ya está mal Depende Ella es libre De tomarse la foto Que quiere Y ponerla En una mecánica Es libertad De cada uno Claro Tú también podrías Tener tu calendario En una mecánica No Si te hacemos un calendario Pero con ese jean Que te compraste Levanta culito Ah Buena mierda Y si te hacemos Un calendario Así Bueno ¿Tú harías un calendario? Eh No Estamos haciendo Esta huevada Como que cargamos El QR Sí Ya pe Ya pe Mano Mira Nuestro esfuerzo De actoral Mira Ni a Yohan y Six Se le creen tanto Cuando hace chorro Pero mira 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 Nosotros estamos cargando Un QR Imaginario Mano ¿Sabes lo que sufro yo Para ponerme incumplida? ¿Sabes lo que sufre Mi rodilla? Ya pe Mano Fuimos amables Les pusimos el QR al comienzo Y nadie ya peó Así que ahora vamos a ponernos agresivos Ya pe Con chatumare Ya pe Ya pe Con chatumare Te voy a reventar el culo La patada Si no la ya pe Con chatumare Oye ¿Quieres que siga el contenido? ¿Quieres que sigamos trabajando? Mano Esto de la monetización Esto como somos inapropiados No nos cae Tan Mano Así que necesitamos el ya pe Ya pe Ya pe Para que la gente coma Sí Sí Una foto de Johan Una foto de Christian Mira Pobrecito Y Christian Tiene hijo Ya pe Ya pe Muertito Un niño come en la mañana Desayuna aire Desayuna aire Le dan avena Le dicen esto se llama carne Mentira No sabía que sabe la carne Ya pe Así que ya pe Ya pe Este canal se está cayendo Pedal Ya pe 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 Ya pe